¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Yo soy Dani, el compañero de Hackmon, esto es Digimon World Ready Taste Decode y creo que va a ser el final de la serie, porque ya estamos en la pelea final, así que vamos para allá. No sé, si de verdad es el final final, me daría mucha pena el cortar para luego hacer un stream de media hora, así que yo creo que si es el final final, vamos del tirón, ¿eh? Y bueno, Boloñesa aquí en el chat, por supuesto. Vamos a darle, vamos para allá y tenemos que ir a la torre, pero es que la torre no sé cómo se llega. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué hay un tento con aquí? ¡Ah! Es el de, es el de la tienda de cartas. Vamos a comprar un pack de 3, por 300 bits, venga. Y nos ha caído un Tiger Vespamon, Pecmon y Niokimon. Vamos a comprar un Jumbo Pack. Vale, cuesta, no, Jumbo Pack cuesta mucha pasta. Vamos a venderle algo. Ananimon podemos vender. ¿Y el set de cartas? Como veis, hay muchos set de cartas, pero muchos, muchos. Y alguno por ahí interesante, he leído, ¿eh? Vale, venga, gente, vamos para allá. Otra escena. ¿Estás aquí, Dani? Venga, vamos. Tenemos que hacer lo mejor que podamos para salvar este mundo y para salvar a ese niño. Es mi responsabilidad limpiarlo todo y darle la vuelta a los actos de Jigo. Y es mi misión restaurar la paz y estabilidad de este mundo. Vitium está por encima del piso 40. En la sala de control. Venga, vamos, a la batalla final. Ya aparece Yu-Gi-Oh. Vale, está por encima de la batalla del piso 40. No sé si me van a dejar subir. No, ahora que lo pienso. Porque no sé si hemos avanzado en el piso 40. Vale, piso 40. Vale, vamos para arriba. Creo que no hemos subido nunca el piso 40. O si hemos subido, no lo recuerdo. Sí, vale, sí que subimos aquí, que nos amenazó un Víctor y Greymon. Aquí hay un Guadromon. Vale, que nos ha abierto... Bueno, está abierta la zona de emergencias. Y que no nos deja ir más allá. O sea, que sí que tenemos que avanzar en el Coliseo. Tenemos... Ah, no, vale. Está abierto a propósito, aparte. Vale, vamos a guardar aquí. Justo aquí. Por si acaso. Y ahí está. Vamos para arriba, gente. Vamos a lo que yo supongo será la pelea final. Ahí está, el camino del Coliseo. Qué guapo, por cierto. Toda esta zona. Hmm, esto va a ser divertido. El VIP por el oscuro. Vale, hay un Blackwater Greymon. Aquí en medio. Así que has venido. Voy a eliminaros a vosotros, bastardos, aquí. Es la orden que me han dado. Interesante. Es del mismo tipo que mi Black. No parece tener el ex Antibody, aún así. Dani, por favor, ayúdame en esta batalla. Vista las circunstancias, lo venceremos el doble... Ah, vale. Pues nada, muchas gracias por pasarte, Dylan. Y lo dicho, está chulísimo, sí. Los pueden ver en YouTube. Y siempre bienvenido. Bueno, que sí que tardaremos la mitad de tiempo si luchamos los dos juntos, es verdad. Y voy a hacer el especial, que así seguro que tardamos menos todavía. Ahí está, con Power Up y... ¡Niasca! 2.300. Vamos a tirarnos un World Cry. Oh, vaya tacazo, ¿no? No podemos huir, evidentemente. Y ahora que nos hemos hecho el World Cry, Poison Circle. Rosemont va a sufrir. Sí, pero para eso tenemos las... Los objetos curativos. Que además Yuya nos ayuda. Por si acaso, voy a tirar... Iba a decir, ¿voy a tirar yo uno? No, no, no nos ha hecho falta. Y lo dicho, estamos... Estamos en tremenda ventaja. Ahora mismo, tenemos muy buenos stats. Tenemos el tema del veneno, que nos ayuda mucho. El de las peleas por desgaste. Y tenemos la posibilidad de controlar qué ataques hacemos. Con lo cual nos podemos bustear bastante. Era más duro lo que yo esperaba, pero nada especial al final. ¡Eh, estás bien! ¡Oh, viene un Wargrovemon! Y un Raze Greymon. ¡Maldita sea! Aquí vienen los siguientes. El siguiente ola, vaya. No está bien. No tenemos tiempo para esto. Dani, vosotros id hacia adelante. Yo los mantendré aquí. Yuya, no te dejaré ser aquí el héroe... Tú solo. Te ayudaré. Dani, Nico, mire ahí. Avanzad. Está bien. No hay tiempo. ¡Ah! Lo siento. Esto me suena a mí a típica escena de anime de... Que se van separando hasta que quedas tú solo contra el malo final. Es lo que parece. Es lo que parece. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a seguir avanzando. Hacia arriba. ¿Contra quién lucharemos ahora? Y bueno, aquí, hijo, para ser la Tamer número uno... Todavía no he devolucionado al Ultimate, ¿eh? Lo hicimos. Estamos en el piso más alto. ¿Dónde está Vitium? ¿Dónde está? ¿Eso es un Chaos Galantmon? ¿Dónde ha ido? Sí. Efectivamente. Nuestro señor Vitium... No me gusta el diseño, ¿eh? O sea, es como que lo han hecho muy negro. O sea, no es porque... Vos dos me entendéis. Que no es plateado, vaya. Nuestro señor Vitium ya no está aquí. El Orbitium... Ya ha llegado a su forma final. No os dejaré perturbar a El Orbitium. Dani, podemos con él. Mire, y debe buscar... Pisas sobre dónde podemos encontrar a Elbitium. Está bien. Os dejaré esto. Venga, a ver si me cura tanto como el otro. O sea, a mí es que... Se me hace raro verlo así. O sea, le da su toque, pero... Pero no... Lo mismo, de siempre. Warcry. Primero, para hacernos más tochos. Y una vez hecho eso... Porque todos tienen ese ataque, tío. Y yo no. Vale, ya nos hemos busteado. Y ahora a pegarle. Oh, vaya leñazo, eh. Que nos curan ellos, pero que vaya leñazo, tú. Técnicamente estás peleando contra Megidramon también. Sí. Guau. Vale, vamos a tirarnos nosotros un disco de cura. Y vamos a hacer el especial. Haz el especial, por favor. Pégale. Es tu momento. Ahí está. Y con Power Up... Que es que me estoy guardando todo lo tocho para Elbitium, evidentemente. ¡Bum! Poison Circle. Y vamos también a bustearnos un poco más. Como está haciendo ese... Maggaogamon. Que está busteadísimo a estas alturas. Pero nos cura. Nos cura Niko todo el rato. Así que vamos a aprovechar. Ahí está. Si Tocato estuviera, él vería Megidramon en vez de Akaos. Sí, es muy probable. Vale, a ver. Cuidado con esto. Porque... Tenía el especial. Eso iba a decir. Vale. Nos subimos la defensa. Demon Disaster. ¿Nos mata? Sí. No sé cuánto nos ha quitado. Pero bueno, nos ha curado él. Así que... No hay problema con eso. Vamos a tirar... El R. Ah, pero nos ha quitado todas las mejoras. Shit. Eso no mola, tío. Eso no mola. Solo aumenta los minutos. Vale. Ya está. Y ahora a pegarle. Es nuestro momento. Ese ataque es muy tocho, eh. Todos los que hace así en área... Pégale. Rosemont. Envenénalo. Una cura para nosotros. Dale, dale. Dale. Wow. Vaya de niñazo, eh. Me acaba de pegar. No me lo esperaba. Un disco más de cura. Y lo dicho. Es que ya está... Ya está reventado. O sea, ya no... Ya no debería poder seguir pegándonos. Si ya no le queda vida. ¡Bum! Reventó. Venga. Ganamos. Las copias de seguridad suelen tardar bastante. Mira, me he dado un Chain Melon. Que, por supuesto, voy a coger. Me voy a quitar la Digibanda esta. Porque ese Chain Melon nos interesa dárselo a Rosemont. ¡Uf! Eso ha estado... Este tío era de verdad duro. Venga, a ver, Mirei. ¿Qué nos cuentas? ¿Alguna novedad, Mirei? ¿Qué pasa? Sé dónde encontrar a Vitium, pero... No puedo decir que sean buenas noticias. Vitium no está ni aquí ni en el mundo real. Está en un limbo entre ambos. Esperando algo. Cuando el tiempo llegue... No sé decir qué pasará. Solo aumenta los minutos de descarga ya. Sí, sí. Podría causar que el mundo colapsara. Una situación peligrosa. No. No puede ser. No hay nada que podamos hacer. Mira, si es solo una persona, podemos utilizar la redigitalización. Para enviarlos a... Míralo. Solo una persona. O sea, yo. Si tiene que haber uno, deberías ser tú, Dani. Eres el único que puede marcar la diferencia en este mundo. Vamos a hacer un save state. Aquí en esta parte. Por si acaso. Kaboom, adiós, son vos mundos. Estáis aquí. Si no te... Importa. Me gustaría que fueras tú. Estoy bastante cansado. Y además, sé que tú volverás. Bueno, es arriesgado. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Así que sí, tienes que ser tú. Esperemos aquí. Tenemos fe en ti. Entonces es un consenso. Dejaremos el destino de este mundo en tus manos. ¿Por qué no llevan a un...? Es que Yuya es un inútil. O sea, tiene un Black X que le ha costado vencer a un Black normal. ¿Lo harás? Sí. Prepárate. Haznoslo saber cuando... Vale. Necesita una bandage, como es normal. Y te voy a dar el Chain Melon. Sí, sí. ¿Cómo que no? Sí. Yo sé que no tiene... Vale, pues no. Es que no tiene hambre. No nos vale en este caso. Vamos a darle lo Super Veggie. No, ¿tampoco? Vale, pues no. Vale, ¿cómo vamos de vida? Es que tampoco vamos tan sobrados. Yo creo que deberíamos curarnos un poco primero. Eso es una Membronial Estela, lo que hay detrás. Te lanzamos a la boca del lobo y búscate la vida. Sí, más o menos. ¿No quieres más? ¿Tienes la vida a tope? Vale. Ahí está. Vale, ahora estamos bien recuperados. No del todo, pero bien. He cogido el ascensor sin querer. No pasa nada. No era lo que quería. Pero no hay problema. Me gustaría que tuviera sueño. Poder mandarla a dormir ahora mismo. Para recuperarnos del todo. Esto es la Membronial Estela, ¿no? Parece. Bueno. No, hay como dos. Cada una en un lado. Bueno. ¿Voy a mandarte a dormir? ¿No quiere dormir? Vale. No podemos. Lo dicho. Vamos a hacer guardado y hablamos con Mireille. Mira, hay un señor en el mundo humano. El cielo se está rompiendo. Me da miedo. Venga. Vamos a ir. Venga. Todo está preparado. Empecemos con el proceso. Cuento contigo, Dani. Yo creo en ti. Vas a hacerlo, como siempre. Volverás. Es una promesa. Cada una a su manera. Ya sabemos. El cielo se cae. Nada en este mundo es definitivo. Pero nuestros pensamientos están contigo. Espero verte otra vez. Con el poder de la amistad. Sí, sí. Claro. Es que nosotros llegamos con el poder de la amistad. Y eso es Vitium en su forma huevo. Y ahí sale un Vitium pequeñito. Dos Vitium pequeñitos. Es una pelea contra ellos y los huevos. Bueno, vale. Vamos a hacer Warcry. No, no, no. Vamos a chetarnos a tope, eh. Gente. Vamos a aprovechar. Porque si tenemos que pegarle a eso también. Bueno, y aquí vamos a hacer un círculo. De estos. Pero así le pegamos a los dos. Boom. Uno. Y el otro. Yo pensaba que lo habríamos dado ya. Pero dale. Ah, vale. Que no para de sacar. Uno más. Dale, dale. Boom. Vale, pero queda otro ahí. Vale, nos está pegando, eh. No sé si es el huevo. Si es Vitium. Si el qué. Pero nos está dando. Nos está dando fuerte. Venga, por favor. Dale. Ves, aquí nos vendría bien tener ataques a distancia. No sé si es que tenemos que matar a los dos a la vez o qué, pero. Bueno, vamos a hacer el especial. No sé contra quién o qué. Pero bueno. Ahí están los dos. Fuera. Vamos a usar un disco de estos dobles. Y Rosemont. Ah, que nos ha paralizado. No, no, no. Target el huevo. Ahí está. Power up. Boom. Vale, o sea, que sí que hay que pegarle al huevo. Ítems. Nos subimos la vida. Ya sabemos cómo funciona esto. Vamos a ver. Y lo dicho. Poison a tope. Me da miedo que estemos gastando tantísimo. O sea, que nos pegue tanto el maldito huevo de Vitium. Y que no lo estemos envenenando, evidentemente. Bien, vamos a seguir curándonos un poco. Y lo dicho. Poison Circle siempre. Wow. Es que nos pega durísimo. Nos pega durísimo. Vamos a tirar uno de los discos un poco más grandes. Pero wow. Venga. Especial. Si tuvieras a su camón evolucionado de un perfect. Sí, ¿verdad? Tiene ventaja de tipo, recuerdo. Ah, vale. Que ha hecho el especial. El huevo. Pum. Vaya leñazo. Por cierto. Nos ha reducido. Así que vamos a tirar defensa, por supuesto. Siempre defensa. Y a curarnos. A curarnos mucho. Por cierto, voy a tirarme un plugin que se me ha olvidado. Por eso estaba costando tanto. Cura. Y un World Cry. Fufufufufufu. Venga. Dale. Defensa siempre. Y le pegamos. Ya sabemos cómo funciona esto. Golpe, defensa. Golpe, defensa. Poison Circle. Uf. Es que... Está, está durado. Doble disco. Pero guau. Es que nos pega mucho. Y eso es el huevo. Ni siquiera es el Vitium. De después. Que es lo que me preocupa más. Que ni siquiera es el otro. Es la forma de salida del huevo. Uf. Venga. Combo. Dale. ¡Aaah! Tengo que hacer la nuestra. Vale. Item. El del Recover. Restore, perdón. Y ahora hacemos el especial nosotros. No se lo hagas a ese. Por favor. Dale. Al huevo. Ahí está. Vale. Items. Vamos a utilizar el plugin. Y vamos a volver a curarnos. Por favor. El disco omnipotente. Defensa, por Dios. Defensa. Pégale y defensa. Parece más una flor que un huevo. Vale. Vale. Si escuchas a mi perro ladrar. No es culpa mía. Venga va. Por favor. Rosemont. Dale. Si yo sé que puedes. Defensa. El target tiene que ser Vitium. Ya no nos quedan para curarnos casi nada. Vale. Le hemos dado el huevo. ¿Quién le ladra a un fantasma? No. Es que han tocado la puerta. Y ladra cada vez que tocan. Vale. Aquí está. La forma final. De verdad. Has roto mi... Mi cabrazón definitivo. Y ahora me he despertado. Nos conocemos al fin. Siempre sentí tu presencia. Mientras mi conciencia crecía. A medida que evolucioné. Estaba esperando este momento durante mucho tiempo. Desde mi nacimiento. He encontrado en mí mismo un dilema. La falta de una pieza. Que nunca pude llenar. El único conflicto. Estaba ahí. A mi alrededor. Vitium parece un Rosemont. Sí. Que me dio forma. Si continuaba sacándome la forma. Alrededor de mí. Sin parar. Mundo. Todo este sonido. Es algo irritante. Pero hay algo cálido. Y que me da la bienvenida sobre ello. Me trae confusión. Tengo que aclararlo. Vitium parece un Rosemont. Sí. A ver un momento. A ver. Que se me ha petado. Y eso solo quiere decir que. Lo que fuera que me dio. La destrucción. Tú siempre estabas ahí. Cuando mi conciencia se fue. Párame si puedes. O yo. O el mundo. Uno de los dos va a ser destruido. Me da miedo. Me da miedo. Uy. Que poca vida tengo. Por Dios. Ah. Y encima empezamos ahí. Haciendo el ataque tocho. Que nos va a matar. Por supuesto. No. O que. Que está haciendo. Sí. Nos ha matado. De un golpe. Efectivamente. Vamos a tirarnos el plugin. Y vamos a curar. Y ahora ya. Con defensa. A ver que nos hace. ¿Qué ataque es ese? Vale. World Cry. Otra vez más. Y defensa. Vale. Ya nos hemos defendido. Y ahora a pegarle. Vale. Tiene muchísima vida. Pero muchísima. Defensa. Defensa siempre. Ah. Ahora somos un. Bicho. Así pequeño. Y encima. Claro. No nos podremos defender. O sí. Sí, sí. Sí que podemos. Venga. Rosemont. Sigue. Parando. Los ataques. Vale. 319. Vamos a pegarle. Lo dicho. Ah. Pero ¿por qué me hace así pequeño? No. Me gusta. No vamos a poder ganar. Yo creo. Venga. Defensa. Plugin. Le tiro otro plugin. Defensa. Y nos voy a curar. Por supuesto. Ya no me queda. Solo lo omnipotente. Venga. Dale. Poison Circle. Dale más. Rosemont. Tú puedes. Tenemos que envenenarla. Si no lo envenenamos. Hemos perdido. Más que nada porque no tenemos con qué curarnos. Dale por favor. Dale, dale. Ah. No le podemos dar. Necesitamos. Es lo que habíamos dicho antes. Skill. Necesitamos skill. Y ahora encima hace el especial. Que no nos podemos curar. Nada. Refactoreando. Nada, gente. Vamos a perder yo creo. Venga. Dale, dale. Es que es muy fuerte. No, pero. Venga, por favor. Vamos. Si es que ya no me queda vida. Ya no me quedan objetos curativos. Ya no sé qué más hacer. Así que nada. Yo creo que vamos a terminar el directo después de este combate. Porque es obvio que no podemos con Vitium. Vale. Y no vamos a poder tal. Así que en el próximo directo será entrenando. Y ya luego yendo a por Vitium. Además llevamos dos horas y media de directo. Así que. Es un buen momento. Nada. Ahora le podía hacer el especial y no se olvida de nada. Nada, gente. Aquí se va a quedar. Además. Yo creo que no voy ni a. Ni a echar para atrás. No. Ha muerto. Ha muerto. Volveremos con Gigi Mon. En este caso. Y volvemos para allá. Sí, sí. Ya lo sé. No me eches la bronca. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Dejad un like. A la gente que se ha pasado por el stream. Muchas gracias. Y nada, gente. Ya el año que viene. Va a ser. Porque estamos al 30 de diciembre. En el momento en el que se emite esto. Acabaremos con Vitium. Nada. Muchas gracias a todo el mundo. Y adiós. Gracias. Gracias.